Y que en política no se gana todo y no se pierde todo, ni se gana para siempre, ni se pierde para siempre. En un país que de lo polarizado a veces parece transitar a la fractura, la unanimidad es algo tan escaso como raro. Por eso la votación de uno de los temas más polémicos, la consulta de revocación de mandato por amplio consenso, no solo sorprende, sino que luce esperanzadora, no solo porque sea malo disentir, al contrario, está bien disentir, pero sobre todo porque queda en evidencia que el diálogo permite construir acuerdos. El pasado viernes en la madrugada en el Senado se votó a favor por todos los partidos. Lo mismo ocurrió ayer, votación unánime en la Cámara de Diputados. Habrá pues consulta de revocación, será en marzo de 2022, lo que hasta hace unas semanas parecía impensable, imposible. El oficio político lo consiguió, lo logró. No solo se aprobó la pregunta y la revocación jaloneada desde hace meses, sino que se evitó la judicialización de lo aprobado y la redacción de lo que aparecerá en la papeleta, se escribió y se aprobó con el consenso de todos los partidos. Gana pues la política, gana el diálogo, no siempre se ve, por eso es nota cuando ocurre. Y qué bueno, qué bueno que suceda. Vamos a platicar del tema. Diputados, dan luz verde a las reglas del proceso para la revocación de mandato del presidente de la República. Será un derecho de petición de los ciudadanos, pero con candados. La solicitud para realizarla debe tener el respaldo de por lo menos el 3% de las personas de la lista nominal de electores, es decir, poco más de 2.732.000 ciudadanos y otro porcentaje igual en cada una de 17 entidades federativas. La revocación podrá realizarse tres meses después de que el presidente cumpla su tercer año de gobierno, en fecha distinta a elecciones federales o locales. En el caso del presidente actual, si se solicita, se haría en marzo próximo. Esta es la pregunta que se formulará a los ciudadanos y que quedó estipulada en la ley reglamentaria. El INE se encargará de la organización, desarrollo y cómputo, y los partidos podrán promocionarla sin usar recursos públicos. El costo que tendrá este ejercicio será de casi 4 mil millones de pesos. 4 mil millones de pesos que bien pueden ser utilizados para comprar medicamentos. Yo no sé qué puede ser más caro si estar soportando presidentes espurios, si estar soportando gente que llega comprando votos o darle todo el poder al pueblo. Se establece que el resultado de la revocación será vinculante, es decir, obligatorio, cuando participen más de 36 millones 430 mil personas de la lista nominal de electores. Si la votación es a favor de la revocación y se valida por el tribunal electoral, el presidente será separado de su cargo. El secretario de Gobernación lo suplirá provisionalmente y el Congreso tendrá 60 días para nombrar un presidente interino. En lo general, la ley de revocación se avaló con 491 votos, pero en lo particular no se aceptaron cambios y la votación se dividió. 290 a favor y 195 en contra. No tengan miedo. A la oposición le digo, demuestren que tienen el 3% de la lista nominal de electores como respaldo para solicitar la revocación. No le haremos el juego, señor presidente. Si al final del día usted no quiere cumplir con el mandato y el tiempo para el que fue elegido, renuncie sin esperar ninguna consulta y ningún procedimiento previo. La ley de revocación de mandato se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. La presidencia continuará aplicando el mismo criterio. Bueno, ahí está. Un tema que se veía muy complicado hasta hace poco. No había acuerdo sobre la pregunta. Estaban muy enfrentadas las posiciones. Se aprobó por unanimidad en el Senado y se aprobó también por un amplísimo consenso en la Cámara de Diputados. Annalila Rivera, senadora por Tlaxcala de Morena. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Carlos Mota. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Marco Antonio Baños. Marco, ¿cómo estás? Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, buenas noches. A ver, hubo mucho jaloneo para que primero se pudiera discutir el tema, ¿se acuerdan? En un extraordinario, ¿no? Un intento, otro intento, no se alcanzaban los votos, parecía pues imposible que pudiera salir esto, no había acuerdo en la pregunta y de pronto solamente se aprueba, sino que se aprueba con el consenso de todos los partidos. ¿Qué lectura darle, Marco, a lo que vimos? Bueno, a mí me parece positivo que la legislación se haya aprobado en esos términos. Coincido contigo de que es un buen mensaje. Las discusiones en la comisión permanente habían impedido la posibilidad de un periodo extraordinario para aprobar la legislación, pero también el Tribunal Electoral fijó un plazo de 30 días que se vencian a finales de este mes. Pero yo creo que es un buen mensaje que Morena, con la amplia mayoría que tienen las dos cámaras, pues haya cedido en la redacción a la pregunta, que ese tema es, diría yo, de los más importantes. Y luego que se hayan puesto de acuerdo en temas que son torales, como por ejemplo la posibilidad de que todos los partidos puedan difundir sin usar las prerrogativas y el dinero que tienen asignado. Que hay que ver cómo la van a jugar, ¿no? Los partidos de oposición. Porque van a usar los tiempos de radio y televisión, porque no... ¿Pero para llamar a la gente a qué? ¿A participar? ¿A participar? ¿A apoyar que el presidente se quede? O que se vaya. O sea, según el partido, si es Morena, pues Morena va a llamar a que se quede el presidente. Si son los demás partidos, pues dependerán los niveles de negociación y acompañamiento que tengan con Morena. Pero regresando al punto, mi opinión es que qué bueno que se da este fenómeno así, porque además a mí me parece que la nueva composición de la Cámara de Diputados nos debe llevar a que las decisiones sean más discutidas, más razonadas, que no haya una imposición clara de la mayoría y que las minorías respondan a un voto de confianza que si bien no es demasiado grande, pues sí es más grande que lo que tenían. Eso es un hecho. Y entonces los grupos parlamentarios me parece que tienen que actuar con una mayor racionalidad. Y quiero decir algo a priori. No se trata de que le digas a López Obrador que no a todo. Se trata de que le digas que sí a lo que es benéfico para el país y que aquellas cosas que necesiten de una construcción consensuada distinta, pues la puedan procesar con los partidos de la oposición. Además, la propia, digamos, revocación se aprobó en su momento por la mayoría de todos los partidos y la fecha la puso la oposición porque Moreno, sus aliados, el propio presidente, la querían concurrente con el día de la elección junio de 2021 y la oposición, al contrario, la oposición dijo no, que se vaya al próximo año y será marzo de 2022. Tú la viviste muy de cerca esa negociación, Senado. ¿Qué tan jaloneada estuvo? ¿Cómo se vio? Pues sí, fue complicado. Parece fácil ver que fue una unanimidad que no se esperaba, pero costó construirla. Estamos viviendo un proceso diferente a los que vivimos los últimos tres años. A partir de esta legislatura hay una radicalización de la oposición y también hay una claridad de lo que nosotros estamos buscando en esto que hemos llamado la cuarta transformación. El arte de lo posible es la política. A veces se logra, a veces no se logra. ¿Hoy por qué sí se logró? Porque tenemos una oportunidad en nuestras manos histórica a la que nadie ni la oposición podía quedar ajena. Porque con el apoyo de la oposición o sin el apoyo, con la organización del INE o sin ella, nuestro presidente iba a someterse a una ratificación o no de su encargo. ¿Qué es ratificación, dices tú? Porque nosotros lo vemos como una ratificación, que esa fue en realidad la discusión. Decía, nosotros aprobamos revocación y esa se da por pérdida de confianza. Y ustedes lo ven como una ratificación. No necesitaría la ratificación, ya que la Constitución le dio un plazo de seis años para ejercer su gobierno. Sin embargo, es necesario en el último tramo del gobierno del presidente tener una ratificación porque vamos a seguir impulsando las bases de la cuarta transformación, que es combatir un régimen de privilegios, de corrupción, de impunidad, que tiene como base fundamental profundizar la democracia en México. Ahora, era un compromiso incluso de campaña el presidente López Obrador. Y de todos nosotros. Era el tema. ¿Tú ves que la oposición está más dura, digamos, en esta nueva legislatura, en este segundo tramo del Senado? Sí. De por sí son un bloque que ellos mismos se dicen de contención. Ya es bastante, digamos, limitante. ¿Los ves más radicales? En algunas cuestiones sí, pero en estas no, porque si ellos no acompañaban este proceso, este ejercicio de democracia participativa directa, seguramente lo pagarían ellos. Entonces, ellos querían que la pregunta quedara muy claro que era revocación, no ratificación. Pero también si no acompañaban el discurso que quedaba de haber negado al presidente este gran anhelo de la sociedad, de revocar el poder que han dado. O sea, todos los que hemos hecho trabajo en la calle sabemos que hay dos cosas que reclama la sociedad. Y las cosas que más reclama es una confianza defraudada y un voto arrepentido. Y la resignación, de ni modo, pues ahí se va a quedar seis años, ahí se va a quedar tres años. Y con esto nosotros le hemos dado a la gente esa oportunidad que se debe de transitar todavía bien de la organización, cómo el INE va a ser un árbitro verdaderamente imparcial que genere la participación de la gente sin inducir a las personas en favor o en contra, sino que solamente impulsen la participación de la gente y ya la decisión que ellos tomen del sí o el no, la revocación o no, sea una situación que se genere a través de una participación de información y de comunicación muy dinámica con la gente, pero no con un sesgo de un proceso electoral, sino de una participación consciente, organizada y plural. Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es positivo que exista esto como en muchas democracias del mundo. Sin embargo, yo todavía tengo el sabor de boca de que no procede de un reclamo social. Ahí definiría de la senadora en el sentido de que yo no recuerdo en los últimos 20 años un reclamo tan sentido, discusiones públicas en los medios, gente hablando constantemente de que era necesaria una revocación del mandato, porque además no tenemos un régimen parlamentario que es donde, pues, vibrantemente ese tipo de mecanismos, pues, ocurren y son utilizados. Ahora, bueno, pues, ya ocurrió lo que ocurrió, ya lo tenemos ahí. Y me parece que a partir de ahora, pues, ya que está, como en otras democracias está, pues, ojalá la clase política mexicana tenga la sabiduría de diferentes partidos, utilizarlo de una buena manera. Porque creo que el riesgo ante el que estamos es que, a pesar de que ya fue, pues, aprobado en esos términos y tal, pues, puede haber una lucha un poco más encarnizada respecto del propósito real detrás de esto, ¿no? Y yo creo que el propósito real debería ser, si queremos revocar el mandato a un presidente, a este o a cualquier otro, es porque la sociedad efectivamente está harta de ese presidente y porque quiere llevar a este ejercicio, este, pues, de referéndum o plebiscitario, pues, la idea de que vamos a quitarlo. No creo que sea el caso. El presidente tiene en este momento una aprobación enorme, goza de una aprobación, pues, del 60%, a veces más. Entonces, es un poco como a destiempo. Es como si habláramos ahorita de que a alguien se le ocurre, pues, vamos a ver si Estados Unidos nos devuelve Texas, ¿no? Esto es como que nadie está hablando de eso, ¿no? Sí, es un tema. A ver, la propia oposición ha dicho, pues, que no estarían, digamos, por que el presidente se vaya. Entonces, no me imagino en esos tiempos que ahora podrán utilizar para promocionar la consulta, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir el PAN? ¿Qué va a decir el PRI? ¿Qué va a decir el PRD? Es decir, ¿van a invitar a la gente a salir a votar o no? Pues, mira... ¿Qué? ¿O van a hacer un vacío y será parte de su estrategia el que no se alcance ese 40% del padrón electoral? Esos 38 millones de votos que se necesitarían. Yo pienso que debemos cuidar mucho, como decía Carlos, no caer en situaciones como algunos países de América Latina, Ecuador tuvo una historia terrible donde pasaba un año y medio y ya estaban cambiando al presidente. Yo, en lo personal, tengo muchas diferencias con la cuarta transformación, pero a mí no me gustaría tener inestabilidad en la presidencia de la República. Creo que es importante que exista estabilidad para el funcionamiento adecuado del Estado mexicano. Pero aquí el punto central es que ya está el mecanismo, como ha dicho Carlos, entonces ahora hay que buscar la forma de volverlo lo más funcional posible. Y yo digo que uno de los temas o de las asignaturas pendientes no se va a resolver ahora, pero la senadora seguro tomará nota del punto. Habrá que ver cómo hacerle con los costos. 3.830 millones de pesos, que no sé si se los van a autorizar a alguien, es muchísimo dinero. Pero 520 millones de la consulta, que no sirvió para nada y que obviamente va sumando y que es contrario al principio de austeridad del propio gobierno. Yo diría, aprovechando, y ese es un tema que a mí me ha parecido muy saludable, tanto en la propuesta de Monreal en el Senado, como la propuesta que le escuché a Gutiérrez Luna ahora en la Cámara de Diputados, de ir autorizando ya los mecanismos electrónicos. Si tú utilizas mecanismos electrónicos, te vas a tener una plataforma que te permita hacer estos ejercicios. Porque imagínate, por ejemplo, que pudiera pasarse a la reforma electoral, aunque Mario Delgado dijo que ya no es tan prioritario. Pero que metan referéndum, plebiscito, la revocatoria de mandato y consultas populares, no hombre, pues ¿dónde vamos a acabar? Entonces yo creo que lo que sigue ahora es volverla funcional. Y tiene usted toda la razón. Hay que buscar la manera de que la autoridad haga la parte que le corresponde, pero también creo que normativamente hay que dotarla de instrumentos donde, por ejemplo, los medios electrónicos puedan ser una solución a una situación que ya se volvió un tema de derechos. Pero aún así, hasta colocando, digamos, mamparas, las casillas, imprimiendo las boletas, es mucho dinero, ¿no? Es demasiado dinero. O sea, si fueron cuánto, 500 millones de pesos. 520 en la consulta con 57 mil casillas. Ahora la ley estableció, por la naturaleza del tema, que no puede haber menos de las que se instalaron el 6 de junio. Son 163 mil. Es una cantidad impresionante de dinero al que se va a meter ahí. Hay una, como yo creo que paleta de riesgos a lo que tenemos que estar atentos durante los siguientes meses. Uno va a ser, efectivamente, pues que haya una campaña de parte del propio presidente que ha impulsado esta iniciativa de los partidos y que a la hora de la hora pues tengamos un ejercicio totalmente descafeñado. ¿Y el presidente podrá hacer campaña? Pero vaya, ¿es su ratificación o es su revocación la que está en juego? Al menos tendrá una postura, ¿no? Porque yo creo que va a querer que la gente le ratifique. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a... Pero al rato ya hemos visto lo que ha pasado en los electorales. Y puede aparecer el árbitro del INE y puede decir, no, abajo de esas mañaneras o abajo de esas pronunciaciones, o a sanciones incluso contra el presidente. ¿Sí se va a poder pronunciar el presidente de la República? Sí. ¿Sí? Sí. Siempre y cuando tenga claro que no se puede meter en la promoción de los programas ni de lo que tiene. Pero sí puede hablar en las mañaneras de la revocación de la ratificación. Ah, bueno, sí va a poder hablar el presidente. Ahora, al propio INE le va a representar también, yo creo, algún especie de costo, más allá del costo financiero, porque esto lo va a conducir el INE, que es una institución que el presidente no necesariamente está muy feliz con ella. Entonces, ese es otro desgaste adicional que vamos a ver. Independientemente de lo que acabe siendo el INE para la elección de 2024, pues ahí vamos a ver otro problema. Y los propios partidos, porque también depende de lo que quieran decir a favor o en contra, pues a ver el ciudadano que dice, bueno, ¿y por qué estamos ahora escuchando durante tantos meses o semanas que tenemos que participar todos en eso? Yo no tengo ningún problema con el presidente, como estás apuntando. Entonces, sí creo que hay una serie de riesgos posibles y ahí dependemos de los políticos. Ahora, ¿y qué tan bueno, Malú, es que vivamos en procesos electorales? Porque tendremos en marzo esta consulta. Luego vendrán las elecciones, son seis las gubernaturas, ¿no? Seis gubernaturas que se disputan. Venimos saliendo de una consulta y antes de una elección. ¿Qué tanto, digamos, esto es bueno, es sano, una democracia, la participación ciudadana? ¿Y qué tanto es sobresaturar, encarecer? ¿Qué tanto están estas dos caras de la moneda? Yo creo que aquí difiero, primero, de que piensen que la gente abajo, por eso dije, hay una inconformidad y una resignación al mismo tiempo. De verdad, no había manera, no había reglas para que la revocación se pudiera hacer realidad. Yo los invito en los estados y los municipios para que vean cuánta gente no se ha organizado para revocar mandato y no es posible. Ese es uno. O sea, tendría que bajar esto no solamente a nivel presidencial, sino a nivel gobiernos estatales, municipios. Así debe ser. Y claro que hay una gran inconformidad. Hoy estamos dando una salida positiva y que conviene al país. No es posible decir que el dinero que se gastó en la consulta fue un desperdicio y un despropósito. No, estamos construyendo una sociedad más crítica, más participativa, más democrática. Claro que va a costar dinero, pero también hay presupuestos que se deben reducir a los partidos políticos y al funcionamiento del INE. Los senadores nos redujimos nuestro salario al mínimo, compañeros, 50 mil pesos y más cuando había en otros sexenios. Pero se puede gastar menos, ¿no? Y se puede gastar mejor. Pero que se reduzcan también las instancias, sus presupuestos, porque siguen ganando más que el presidente y siguen teniendo muchos privilegios. El privilegio debe ser invertirle a la construcción de una mejor sociedad. Y no hay desperdicio. El gasto económico que se tenga que hacer, se tendrán que hacer los ajustes en el INE y donde se tengan que hacer, porque la gente se debe acostumbrar a participar. La ciudadanía es siempre, no nada más cada vez que vas a votar. Y eso yo creo que... Pues tendríamos que acostumbrarnos a este tipo de ejercicio. Claro. De democracia participativa. No te quita, ¿cuántos minutos te quita? Y vas a tener mejores gobiernos, más responsables en el ejercicio de sus funciones. Eso no tiene precio, porque es de aquí para adelante y es para siempre. Si la gente cambia abajo, lo de arriba cambia porque cambia. Y esto es que cambie. No podemos dejar pasar la transformación si no nos vamos a lo más importante, que es una sociedad preparada para ejercer su poder, su soberanía. Se le ha negado todo este tiempo. Yo celebro el entusiasmo de la senadora, pero no es una relación aritmética. Tener revocatoria de mandato no necesariamente te va a dar mejores gobiernos. Los mejores gobiernos salen de otras cosas. Sí estoy de acuerdo con los mecanismos de democracia directa, participativa, ampliarlos, pero encontrar una fórmula de hacerlos funcionales. Eso ya lo planteé. Dos, usted decía, y tiene razón, la política es el arte de lo posible. Y López Obrador lo que está buscando es una ratificación expresa de la sociedad para poder conducir la parte final de su mandato y además para poder conducir en condiciones adecuadas la asociación presidencial. Es un político, pues por supuesto que lo tiene que hacer, o sea, mal haría y no hacerlo. Eso yo lo reconozco. Aquí vamos a ver los cómos y lo que yo digo es si está bien con el tema de la revocatoria, pero la consulta popular, no por culpa de ustedes los senadores, sino porque la pregunta estuvo muy mal hecha y porque luego la campaña de difusión que hizo Morena, que hizo el propio presidente, pues confundió a la gente. Esa pregunta no tenía nada que ver con juicio a los expresidentes, por más que ustedes lo digan así. Nunca entendimos de qué se trató la pregunta, que no cabía en el juicio. No cabía en el juicio. A ver, la enredó, hay que decirlo, quien la redactó fue la corte. Claro. Y cuidado nada más con un detalle, no generemos condiciones de instabilidad, porque imagínense estar moviendo a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los que se porten mal, pues sí, pero no a todos. Pues la revocación es para el que se porte mal. No, pues vamos a ver. Es la pérdida de confianza. Vamos a ver cómo funciona. Yo celebro de veras que haya consenso. Esa parte está bien, pero creo, senadora, que ustedes en el Senado se tienen que hacer cargo de encontrar mecanismos más funcionales y menos costosos. No, 520 millones no es cualquier cantidad de dinero y de verdad no sirvió para nada la consulta. Lo digo con mucho respeto, pese a que soy partidario de los mecanismos de democracia directa. Bueno, habrá una experiencia para la Suprema Corte y todos. Gracias a todos, ¿no? ¿Pregresas? Porque nos va a ganar el tiempo, ¿sí? Gracias, Analia. Muchas gracias. Senadora, gracias, Carlos. Muchas gracias, Marco. A usted por vernos. Muy buenas noches. Pásenla. Gracias. Es una primera experiencia. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40, donde dejamos los foros de televisión.